Hola amigos de Guatemala, nos encontramos en la fabulosa ciudad de Las Vegas, donde el día de mañana se harán entrega la 19ª premiación de los Latin Grammys. Ustedes van a poder seguir esta transmisión a partir de las 4 de la tarde por Televisiete y por Chopin TV. Seguido de esto tendremos la premiación. Además de eso, si ustedes ingresan a nuestras redes sociales van a poder tener contenido inédito, así que los esperamos el día de mañana. No se olviden a las 4 de la tarde por Televisiete y Chopin TV.